¿Por qué me ayudaste? ¿O por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? ¿Alil y Ibrahim? ¿Quién eres? Zeynep, no soy nadie. Alil explica que nunca conoció a Ibrahim porque se unió a ellos con un propósito específico y lo utilizó para camuflarse. Y Alil le pregunta a Ibrahim, ¿Quién eres? Alil Ibrahim está sorprendido por lo que le dice Zeynep. Es muy doloroso que no crea en el amor de su amada esposa. Alil Ibrahim sufre una gran conmoción. El juez se divorcia de Alil Ibrahim. Al salir de la sala del tribunal, se encuentra con otra sorpresa. Tamek, a quien todos creían muerto, no está muerto. Saca su arma delante de todos y dispara a Alil Ibrahim. De repente Alil Ibrahim cae al suelo. Cuando Zeynep vea a Alil así, comenzará a llorar y Alil correrá hacia Ibrahim. Pero ya es demasiado tarde, los amigos de Alil Ibrahim no permitirán que Zeynep se acerque a Alil. Morirá Alil. Se han divorciado Alil y Zeynep o se ha pospuesto el juicio. ¿Podría Tamer estar vivo? Fikret no hizo matar a su hermano. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar las notificaciones. Adiós. 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 Adiós.